Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Humanes de Modernando y vamos a hacer una entrevista al comandante que se ha convertido en las últimas semanas, en los últimos meses, pues un elemento mediático de primer orden dentro de la Alcarria. Porque hiciste un vídeo, un vídeo que tenía un contenido reivindicativo para defender a los agricultores, a los ganaderos de la provincia y ese vídeo se ha vuelto absolutamente viral y se ha publicado en Youtube. Me han llamado de Zaragoza y me han llamado de muchísimos vídeos. Y cuéntame, ¿cuántas visitas has tenido ya en Youtube? Pues creo que iban cerca de 100.000 ya. O sea, de mil visitas. Aproximadamente unas 100.000 ya. Te has convertido en un ídolo de masas, de pronto, comandante. Oye, cuéntanos, y el otro día me contabas que tenías proyectos para hacer algún corto más, alguna cosa. Cuéntame, ¿qué has pensado hacer? Pues mira, he pensado hacer cortos con alguna mujer que va a venir conmigo, pero metiéndome un poquito con lo mismo, con los animales que están... Porque el otro día, por ejemplo, en Robleroengo, pues le jodieron 14 ovejas a un amigo mío, no encuentra el rebaño, ya han comido los lobos y el hombre está... ¿Ustedes quieres hacer algo con contenido reivindicativo? Exactamente, sí, pero metiéndola más caña a la señora Tejerina. O sea, diciéndola que se mueva un poquito. ¿Y quién es la señora Tejerina? Cuéntanos. La señora Tejerina es la ministra de Agricultura. La ministra de Agricultura. Pero que lo tiene abandonado, que no puede estar mezclado los lobos con las ovejas. Si es que eso no puede ser. ¿Y cómo piensas hacer el vídeo? Pues la voy a acosar un poco y la voy a decir, mire usted, los conejos igual en las carreteras están corriendo todos los trigos, están en las generales, no los bichan, hay que bicharlos, en fin, hay que hacer cosas que se muevan a la señora Tejerina, que no estemos aquí con los brazos cruzados. Y el proyecto tuyo, ¿dónde lo vas a rodar? ¿Con qué elementos? ¿Vas a ser tú el protagonista de nuevo? Sí, yo voy a ser el protagonista. ¿Vas a ser director, protagonista, guionista, todo? Todo, voy a hacer todo, van a venir algunas intutores conmigo, luego va a venir alguna mujer también. ¿Y lo vas a hacer en tono humorístico? Sí, con humor no, pero con un poco más de leche para la señora Tejerina, para que se mueva si quiere, porque están comiendo todos los conejos. O sea, todo, todo. ¿Y dónde lo vas a rodar? ¿Aquí en Humanes? Pues tenemos que rodarlo en Guadalajara, en el campo. Sí, pero en el campo, vamos a ir al campo. Y antes has dicho que ibas a tener participación femenina. En el anterior vídeo que grabaste, te disfrazas de mujer, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y aquí vas a volverte a disfrazar o vas a traer alguna actriz para complementar el asunto? Yo siempre me voy a vestir igual. ¿Sí? Mis collares, sí. Ah, sí, 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 siempre igual, no voy a cambiar. ¿Puedo cambiar de vestido? Vas a recrear un personaje, un mismo personaje, lo vas a recrear. Exacto. Ah, muy bien. Oye, ¿y qué nombre tiene ese personaje? Comandante. Bueno, pues... ¿Le has dado algún nombre? Doña Crotilde, o yo qué sé, o la señora Carria, yo qué sé. ¿Le has dado algún nombre o no? No, no lo tengo pensado todavía el nombre, pero vamos, tengo pensado salir con la viva ventana. Vale, vale, te entiendo. Exactamente lo mismo. O sea, que vas a interpretar viva persona. Pero metiendo un poquito caña, metiendo un poquito caña. También voy a hacer otro vídeo de los encierros, de las denuncias que hay, que hay muchísimas denuncias, que es el que me tengo un poco mal. De los encierros de campo. Exacto. Y tira una piedra al toro, te sacan 300 euros, pero en las plazas se están matando los toros con espada y entonces no pasa nada. Pues bueno, aparte, tendrás que tener tu control, porque está desorganizado. Si para el coche, arrima ese coche y te coge la matrícula, te saca otros 300 euros, y el coche no se ha movido. Y volviendo un poco a la parte cinematográfica de la cuestión, el anterior vídeo lo grabaste con un móvil, o sea, que de manera... Sí, sí, un móvil. Y este, tu idea es hacer algún medio técnico más, o sea, utilizar alguna cámara mejor. Sí, exacto. O lo vas a grabar otra vez. Exacto, con un vídeo si vemos que no queda así eso, darle más fijación a las escenas. Grabarlo mejor, entonces, grabarlo con una mejor cámara y tal. Ah, bueno, pues no. Y voy a llevar a Chabalas también, que voy a hacer un vídeo de Chabalas un poquito de este va a ser de humor, digamos, de humor. Pero de Chabalas, ¿en qué sentido? Erótico, un vídeo erótico. Exacto, un poquito erótico, pero no erótico, erótico. No pornográfico. No pornográfico. La radio, la cosa erótica. Fue un poco erótico, pero con su argumento, ¿me entiendes lo que te quiero decir? ¿Y qué piensas contar? ¿Este también va a tener aire reivindicativo o no? Sí, claro, claro. ¿Y qué piensas contar en ese vídeo erótico de chicas? ¿Qué piensas contar? Bueno, pues pienso contar un poco de todo también, como te digo. Como me fui a, por ejemplo, para que coge un poquito onda, como me fui a los burgueses a Madrid y esto, se supone que vengo, que las he pasado putas por aquí, entonces vengo ya con mis chavalas y me las llevo al campo, ellas me barean los olivos, un poquito de entopres y tal, y entonces, ¿sabes cómo te quiero decir? Y yo tomando mil cervezas. Es como si, como si hubieras... O sea, que he venido ya de los burgueses, que estoy bien en Madrid. Sí, que estás colocado en Madrid y tal, y estoy yo, tumbar una maca, no lo olivar, vengo ya dando palos a las olivas cogiendo la aceitura. O sea, es un poquito así, ¿entiendes? Tienes las actrices, ¿verdad? Ya hablo de humor, dando el humor. ¿Ya tienes las actrices? Tengo dos, tengo dos. ¿Sí? O sea, ya las tienes hablado y tal. Tengo dos, me falta una. O sea, que tienes ya el guión, ya tienes el proyecto. O sea, por lo que veo, estás ahí, estás en racha, ¿no? Estás, vas a hacer un montón de proyectos, tienes un montón de proyectos, vas a hacer un montón de vídeos. ¿Y cuándo tenemos eso? ¿Cuándo lo podemos ver? Cuéntanos, comandante. Ahora, en cuanto acaben las fiestas, ya me he metido un poco de dinero, porque claro, estamos en la fiesta de mi pueblo, y ahora tiene la de Málaga, la de Yunquera, las ferias y todo esto, entonces ahora no me puedo, no puedo, eso me necesito un poco de tiempo, ¿me entiendes? Me necesito un poquito de tiempo, entonces, para el medio de octubre creo que ya lo tendré. En octubre... Por lo menos un vídeo o dos, seguro. Y la idea tuya es que este amigo te lo publique otra vez en... Sí, sí, hay que poner, hay que poner, hay que poner. Yo sabes que si necesitas... Yo me termano a la tejerina, la tengo que me termar, porque es que me da. Es que lo tengo que avanzado. Yo, si necesitas una plataforma en YouTube o en Vimeo, yo me ofrezco, o sea, yo te lo publico encantado. Vale, vale, pues lo hablamos, vale. Lo hablamos. Ya sabes que yo tengo relaciones en este mundo cinematográfico, incluso si necesitaras editar el vídeo, podíamos también tramitarlo. Vale, como quieras. O sea, que me ofrezco de colaborador tuyo, comandante. Vale, pues entonces lo tendré en cuenta, y ya te informaré entonces, como vamos a estar en contacto con el doctor Guijarro. Y tienes título, y tienes título para estos, para estos vídeos, para estos cortos que vas a hacer. Ya lo estoy pensando todo, a ver si me entiendes. Sí. Claro, los títulos con arreglo a los... Y como iris, danos, has dicho tres títulos, porque has hablado uno de lo de los lobos, otro de la cuestión taurina, y luego otro... Sí, y en la tecerina de los hurones, en meter mano a los conejos, en las autovías, y todo esto... ¿Y qué títulos has pensado para estos, para estos, para estos cortos? Que hiciste así de onda. Ahora mismo no te lo puedo decir así de repente, porque no lo he pensado. O sea, como faltan días, tengo que dar vuestra... No, pero tienes, pero tienes ahí unos proyectos que... Sí, 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 pero vamos, que eso no, eso se hace de cabeza rápidamente. Sí, sí. O sea, que, pero ahora mismo no lo tengo pensado, si no te lo diría. Sí. Bueno, pues mi comandante, darte muchísimas gracias por haberte prestado a... A mí es un placer estar con un amigo como tú, como un cliente. Ya sabéis. Y el placer es el mío y el honor. Y nada, te lo damos, y yo te llamaré. Yo te llamaré si estoy, a ver que la comandante está. Vamos a saludar a la cámara, ¿no? Vamos. Adiós. Adiós. Comandante, muchas gracias. Adiós. Adiós.